Hoy en Martes Paranormal MBD hablaremos con un personaje muy particular. Yo soy Sebastián Santeiros, brujo y espiritista de magia negra y de magia roja. Él trabaja con magia roja. Según Sebastián es la que se utiliza para ligar al ser amado. La magia roja es el vertículo o punto tradicional color favorable porque tiene que ver con la sangre, la unión, las parejas, la carne y la felicidad. Entonces es donde la mujer o el hombre que no quiere estar con esa otra persona se liga, se domina, se amarra para que haya un crecimiento mental a través de una dinámica práctica. Entendido el tema, seguí mi entrevista y el paranormal me dijo estas palabras. La magia roja es una magia muy bonita porque es una magia trascendental, es una magia abierta y es una magia amplia. Yo estaba con los brazos cruzados y me comencé a sentir mal hasta que me dieron la explicación. Porque llegó un pantágona. El pantágona es algo que cuando usted se cruza así, algún convenio de lo que hay aquí, lo puede incorporar un encosto. Ya mejor conocimos los elementos con que trabaja Sebastián. Yo trabajo con sangre de humano, con sangre definado. Trabajo con vertecas de muerto, con cuestiones de alto poder y una dimensión muy fuerte porque es lo que en realidad se necesita para hacer un trabajo. Un oficio distinto a muchos, un espacio lleno de máscaras aterradoras, muñecos que se sienten vivos debido a la energía fuerte que se maneja en el lugar. ¿Por qué esos bebés? Son bebés con cuernos porque es lo más tierno, lo más puro. Esta urna o cubeta es fabricada en vidrio de los ataúdes de personas que han cremado y se utilizan para su deceso. ¿Esas cabezas qué son? Cabezas reducidas. Cabezas reducidas. De tribus indígenas. En máscaras del demonio, eso quiere decir que también se trabaja con el demonio. Es un homenaje como a lo oscuro para atraer lo positivo. La calavera es la humanidad, pero la gente la unifica con la muerte. El ataúd es el último vestido que se va a llevar toda persona rica, blanca, famosa y normal. Trabajos como lo dimos a entender al principio para que nunca se despegue de la persona que ama. ¿En estos momentos hay un trabajo hecho ahí? Es un trabajo de regreso y económico. Una mujer que pide que le regresemos al hombre para que le ayude económicamente a ella. Una historia más con personajes que nos ponen a pensar. Y ya como siempre los invito a que sean conectados con muy buenos días. Hoy es martes para lo normal. Chao.